A ella le va a encantar. En Juteco esta Navidad, Aromatics Elixir de Clinique. Juteco, tus mejores deseos. El nuevo Bip Gel, fórmula baja temperatura, se pega a las manchas y elimina incluso las de grasa mejor que el polvo. Es verdad, mejor que el polvo. Nuevo Bip Gel, lava más, limpia mejor.